Carmela y sus amigos cuidan el planeta de una manera muy especial. Por eso les doy TANK, que tiene vitaminas A, B y C. Vitamina A de Alegres, B de ballenas y C de campeonas. Alegres ballenas, campeonas de Aqua Gym. Qué bueno que TANK tiene las vitaminas de fructición. Nos hacen bien a todos.